Muy buenas noches amigos de Monterrico TV, nuevamente con ustedes, este fin de semana, el premio garantizado de 80 mil soles en la cuádruple, estamos en la antesala, siempre con Daniel Rojas y José Pipino Dahmer para llevarles toda la información de lo que puede pasar en estas cuatro últimas carreras del día domingo. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Omar, amigos de La Hípica, el gusto de compartir con todos ustedes la previa, la antesala para lo que es un premio garantizado, importante, que genera expectativa nuevamente, la cuádruple. Son 80 mil soles, qué buenos, mi querido Pepino. La verdad que nuevamente estamos con un pozo súper interesante, esperemos que la gente responda porque se está haciendo un gran esfuerzo para que se logre el incentivo necesario para los apostadores. Y antes que nada, nuevamente agradecer a Freddy Nosal Jr., a Freddy Nosal, papá, a Washington, todos los integrantes del Estud Mirna, que fíjense dónde estamos, fíjense este fondo, fíjense este Estud. No por algo es el más ganador de Sudamérica, el Estud Mirna, y ustedes están disfrutando de este panorama, mientras que nosotros le vamos dando los pronósticos necesarios. Así es, Pipino, el agradecimiento, el agradecimiento para la familia Nosal, por brindarnos las instalaciones. Y vamos ya de inmediato con lo que va a ser la cuádruple. Cuatro carreras, parejas, como están siendo todos estos domingos, con muy buenos premios. Y, Daniel, ¿qué has visto, qué te agrada en esta inicial de la cuádruple? Una carrera del pasto donde se ganan por muy poco, ¿no? Sí, donde Tane ciertamente destaca. Una Tane que apenas ingresó al césped ha logrado valiosas actuaciones. Ella es rápida, puede tomar la iniciativa o puede venir en persecución de una ligera. Le ha tocado una ubicación inmejorable en el partidor. Creo que Tane es la primera carta por lo que viene haciendo y por lo que ha sido su adaptación a este escenario. Ahora, está una tondonia que no ha contado con la diosa Fortuna en varias actuaciones, pero ha llegado metida, ha llegado allí muy cerca de las ganadoras. Creo que hoy esta tondonia, que viene de actuar hace tres semanas, por factor planteo de carrera, también es otra que debe estar definiendo. Ah, bravísima también la pupila del cuáquer este ahí. Pipino, bueno, está Tane, tondonia, como ha mencionado Daniel. Por ahí va tu pronóstico, ¿tienes algún lance en esta inicial de la cuádruple? Bueno, definitivamente la profesional también del grupo, que es súper pareja y que la está peleando todas, debería agregar Dance Baby, ¿no? Creo que ellas son las tres protagonistas de esta competencia. Linda competencia, porque es parejita. Hay una Palmira que también tiene opción. Definitivamente muy bien escogidas las carreras de la cuádruple y creo que estamos todos sintonizados, ¿no, Omar? Sí, yo estoy con Daniel, lo que comparto con ustedes. Creo que Tane está ya llamada a conseguir su primera victoria. Dos carreras en el pasto, las dos las pidió muy cerca, sobre todo esa última, ahora son 1.300 metros, se acorta la distancia para ella y creo que le puede venir bien a la pupila de Juan Diego González Vigil. Esa tondonia, las dos veces que, las veces que corrió en esta distancia las perdió de mala suerte, ¿no? Complicadísima en el transcurso del recorrido. Ella ha venido mejorando, la última vez fue buena tercera en las dos vueltas y creo que está para ser gran rival de Tane. Y yo veo un lindo lance, Pipino, que es su nombre, es el número uno, Princes Diana. Si bien es cierto, ya la adelantaron, pero ha mejorado mucho en aprontes y ella tiene un origen, un pedigrí que en cualquier momento se va a destapar. Ella es una hija de Saudé, la hermana de Lady Graciela, con hermanos ganadores, con hermanos que han sido buenos ejemplares y ella no está llegando tan lejos, le dieron un breve descanso y trabajó bien del partidor. Pero antes de ir ya con la fórmula de esta primera de la cuádruple, vamos con entrevistas. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al preparador de Tane, Juan Diego González Vigil. Nos habrá de la chance de la favorita Tane. Pozo garantizado, 80.000 soles en la apuesta de la cuádruple y nos encontramos con Juan Diego González Vigil, preparador de Tane. Una carrera clave para comenzar la cuádruple y presenta a la favorita, a Tane. Juan Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo para todos los que están viendo el programa. Y sí, bueno, creo que ha salido un bonito programa, una bonita carrera. La yegua anda bastante bien, así que esperamos que pueda resolverlo. Estuvo ella en la pista de arena, corriendo aceptablemente, llegó al pasto y lo hizo muy bien. Dos carreras en el pasto que creo que merecieron mejor suerte. La última ya la tenía casi en el bolsillo. Sí, sí, es una yegua que siempre es una buena yegua, tiene muy buena sangre. Tuvo sus problemas, un poquito delicada de cañas de potranca, pero siempre la tuve como buena. Siempre trato de empezar con cualquier caballo en la arena. No lo hizo mal, pero sabía que era una yegua para el césped. Y sí, se acomodó rápido y ha tenido un par de carreras de un poquito de mala suerte. Ha corrido corto, que le fue muy bien. La han andado dos veces por medio cuerpo. Creo que la última sí fue, Diego decidió buscar la que venía por fuera y se le cuela a José por la baranda. Quizás un poquito de mejor decisión y ganaba, pero la yegua anda bien. Creo que está en su momento, ha trabajado bien, así que con toda la fe de que esta carrera pueda ser la que la saque de perdedoras. ¿La bajada de distancia te preocupa? No, no, no. Creo que es una yegua que puede cubrir entre 1300 y 1800 sin ningún tipo de problema. ¿La acompañamos? Sí, yo creo que es como para ponerla, ¿no? Creo que es una yegua como para ponerla. No sé, hay rivales difíciles, las carreras pareja, pero bueno, ya tú sabes que yo me preocupo de lo mío nomás, ¿no? Nos ordenamos Dani, Pipino. Yo creo que Tane hay que ponerla obligado, al igual que Tondonia. ¿Y qué más se puede aumentar? Nuevamente, insisto, la profesional del grupo también es esta yegua Dance Baby, que definitivamente las pelea a todas. Un poquito de suerte y ella también debe estar en la definición. Daniel. Sí, justo, Tane con Tondonia, ¿no? Preferentemente. Entonces, ponemos Tane el 9, Tondonia el número 7, Pipino que quedó bien con muletazo la semana pasada. Y con el piano, ahí compartimos. Dance Baby, hay que ubicarla, nos señala. Y yo agregaría un lance, ¿no? Esos quiebres en la cuádruple, este número 1, Princes Diana, por lo que ha significado su apronte del partidor, por el origen que tiene, el descanso, la baranda, porque ella es rápida. Vamos a poner los 4, entonces. Princes Diana el 1, Dance Baby el 4, Tondonia 7 y Tane el número 9. Vamos ya, entonces, con la octava del programa. Es el clásico César y Luis Traverso Gandolini, sobre una distancia de 1.300 metros, ¿no? Una carrera sumamente pareja, porque hay nivel, hay calidad. Daniel, ¿qué te gusta en esta octava del programa? Sí, Socavalla es la que encabeza la nómina, una yegua con cartel, una yegua que a través de toda su campaña ha logrado 6 victorias clásicas, 3 en 1.600 metros, ha ganado también en 1.500, en 1.300, que es la distancia del día de hoy, y en 1.200 metros. Una Socavalla que, tal vez, ahí la interrogante que genera es el bajar de 1.600 a 1.300, pero los buenos caballos, como ella, lo superan todo, y por el entrenamiento que ha recibido, como aprontes ciertamente correctos, creo que Socavalla puede inclinar la balanza en su favor. La rival para mí es africana, ganadora clásica también en esta distancia. Ella ha venido alternando en sus últimas, en distancias mayores, al igual que Socavalla. Ese recorte de recorrido como que puede ser una contra, pero son yeguas que han logrado una generosa campaña y creo que pueden estar primando en esta oportunidad. Tras ellas, todo muy parejo, muy parejo, ¿no? Insuperable Morena, Peruvian Kitten, Reina del Mambo, que va a ser la puntera, Peruvian Cosmit, pero preferentemente nos quedamos con Socavalla, el pronóstico, y la rival inmediata africana. Pipino, te escucho. Qué interesante competencia, qué paridad de opciones, definitivamente Socavalla, indejable. ¿Estamos de acuerdo que Socavalla es indejable? De todas maneras. Ella es la yegua mayor ganadora del grupo, qué buena yegua que es la hija de Kung Fu Mambo. Y definitivamente yo me voy a jugar un lancecito. Después de hacerle la entrevista respectiva también a Jorge Salas, me dio la razón un poco. Yo creo que esta yegua Strong Lady, una vez que regresa otra vez a la arena, pasa a ser primera figura. Esta yegua tiene unas condiciones innatas muy interesantes. Lógicamente están las dos Peruvia, Peruvian Kitten, Peruvian Cosmic, que está africana, como bien dice Daniel, y esta yegua insuperable Morena, que tiene muchas condiciones. Pero Socavalla, Strong Lady, y como tercera opción, la de afuera, Peruvian Cosmic, la cariulanca que corre muchísimo. Qué carrera, ¿no? Pipino, Daniel, una carrera sumamente pareja, con mucho nivel, con mucha calidad. Yo también me voy a quedar con Socavalla por lo que ella ha representado a lo largo de toda su campaña. Incluso en esta distancia fue la vez que ganó por mucho más cuerpos. Cuando corrió 1.300 ganó por más de seis cuerpos. Creo que le viene bien este recorrido, este tiro. La yegua anda bien, anda en buen momento. Y le vamos a confiar el pronóstico. Rivales, creo que insuperable Morena tiene cómo seguir superándose. Ella corre mucho en el final. Y la presencia de yeguas rápidas, ligeras, le pueden permitir correr fuerte, atropellar. Ojalá que no, que se le dé el espacio, el sitio. Y ella puede ser la principal rival. Y Strong Lady, como tú señalas, Pipino, ella es más en arena. En el pasto le fue solo regular. Y ahora vuelve a distancia, donde ganó y ganó bien. Muy bien, ahora vamos con toda la información. Vamos con entrevistas. Vamos a escuchar a Miguel Vilcarima. Fue entrevistado por Daniel Rojas. Habla sobre la chance de insuperable Morena. Después, José Pipino D'Ambert entrevistó a Jorge Salas. Para que nos diga sobre la opción, tanto de Strong Lady como Maya. Que fue favorita en el clásico anterior. Y tuvo un problema, vamos a escuchar atentamente. Y por último, escuchemos a Juan Diego González Vigil. Para que nos diga el momento actual de Peruvianquite. El número 7. Vamos con entrevistas. Tengo una antes, insuperable Morena, que me gusta bastante. La llevo, trabajó espectacular. Los 633. Y bueno, esperemos que la llevo a... O sea, tiene el cajón uno, la he pasado todo por fuera. Esperemos que ahora la llevo a... No, no. Agarrar todo el terreno posible, ¿no? Que tiene la baranda. Y esperemos buscar, como digo, también igual al final, ¿no? Bueno, en aquella oportunidad, justo la carrera que estás comentando, Miguel. Ella no tuvo esa chispa inicial. Y producto de ello, ya le tocó correr o girar muy abierto el codo. Y pese a ello, embaló en el final. Sí, sí, una llevo que corre por tramos y al final embaló y agarró el segundo, ¿no? Esta vez la llevo tiene la baranda. La llevo es rápida y esperemos salir rápido para acomodarla, ¿no? Está su caballa que es también muy buena y esperemos adelantarle a la otra pelea, ¿no? Su caballa echa miedo, ¿ah? Hay que tenerle sumo respeto. Sí, sí, una llevo que yo también he ganado varios clases con ella. La conozco y sé dónde atacarla, ¿no? Con programa en la mano, dilucidando los más destacados participantes en las carreras. Me acompaña en este momento Jorge Salas. Tiene dos ejemplares en el clásico César y Luis Traverso Gandolini. Dos personajes importantísimos de nuestra hípica. Y, lógicamente, un gran personaje como Coco Salas que me acompaña en este momento. Gracias por tu palabra, Pepe. Buenos días. Tenemos dos ejemplares que son tuyos y que participan en esta carrera. La noblecísima, pequeña, pero con un corazón gigante maya. Y, definitivamente, la otra yegua que creo que la arena es un poquito más su medio para correr, que se llama Strong Lady. Sí, efectivamente, empezando por la última. Strong Lady es una yegua buena, ganadora ya de clásicos. Ganó sus tres condicionales y todo. Decidimos incursionar un poquito en el césped pensando a ver hasta dónde podía llegar. Es correcto. Pero no le fue bien, ni mal, ni bien. O sea, se quedó ahí en el intermedio. Así que hemos decidido nuevamente regresar a la pista donde ha sido ganadora el césped. La yegua está bien, creo que va a ser una muy buena carrera. El clásico es bien interesante, ¿no? Muy pareja a las opciones. Hay las dos Peruvian. Está la yegua Socavalla, que maneja muy bien la distancia y es una muy buena yegua. Pero yo, insisto, yo creo que tu yegua Strong Lady en la arena cada vez va a mejorar y demostrar que es una yegua también de nivel clásico. Yo creo que sí, vamos a ver, por eso lo hemos inscrito, la yegua está trabajando bien. Y como tú dices, es una carrera muy pareja, de opciones muy parejas, todas ellas buenas yeguas. Así que vamos a ver qué cosa es lo que mide esta yegua. ¿Y la noble maya? Es una yegua buena, no la acompaña mucho su carácter, es una yegua un poquito fastidiosa, para ir al partidor, en el mismo partidor. La última carrera no fue lo buena que debió ser porque la yegua se golpeó muy fuerte en el partidor. Salió totalmente borracha la yegua y no se empleó normalmente. Creo que ahora, sin esos problemas, la yegua tiene bastante opción. Como siempre, más que agradecido por tu tiempo, estimado Coco, y que sigan los éxitos. Y pronto, pronto veremos a un clásico espectacular en el Jockey Club, ¿no? Seguramente, seguramente con la presencia de Nuremberg y vamos a ver qué otros callos corren. Y creo que va a ser una prueba muy interesante de ver. Y bueno, agradecerte a ti más bien por la entrevista. Muchas gracias, gracias Coco. Juan Diego, en la siguiente, en el clásico, Peruvianquiten, llegó a lo mejor, creo, de su rendimiento. ¿Te parece, no sé, tu opinión? ¿Ha bajado un poquito? ¿Ha tenido algo, ha tenido un problemita? Pero no está llegando lejos, ¿no? Pero no está en el pico de lo que ella mostró hace unos meses atrás. Sí, bueno, hemos tenido algún poco de pequeños problemas con el tema de la comida en general, ¿no? Porque estábamos dando un tipo de alimento que ya no está, estamos buscando reemplazo. Y la llevo quizás a resentir un poquito por ese lado. Y creo que el clásico de 2.000 metros, que le costó porque sangró, me ha costado recuperarla al nivel anterior, ¿no? Porque creo que venía a un nivel superlativo y no nos imaginábamos. Y los últimos dos clásicos, el de 1.002, normalmente siempre la corro corto para que se termine de poner. Y en los clásicos largos le va bastante bien cuando repite. Ya se ha ganado dos así. Pero la vez pasada fue una carrera donde no tuvo la explosión de siempre, ¿no? Igual, en el de 1.002 entró última al derecho y llegó a tres cuerpos cerca, bien. Y el de 1.008 se quedó a tres cuerpos. O sea, no está llegando lejos. Ahora la veo que está llegando bastante mejor. 1.003 me gusta para ella. 100 metros más del último clásico de 1.002 me gusta. Así que creo que la va a pelear de todas maneras. Y por la forma que ella tiene de correr, ¿no? Porque ya corre colocada, ¿no? Donde quiere el jinete. ¿Le puede venir bien por los rivales que va a enfrentar la tarde del domingo? Sí, creo que se le puede acomodar la carrera. Esperemos. Yo creo que si entra al derecho, por lo menos en medio grupo, puede resolver. Me gusta la distancia para ella. En Handicap en 1.003 lo hacía muy, muy bien. Así que nada, con toda la fe, ya va a ser una de sus últimas carreras. La yegua ya se va a ir de madre. Creo que cumplió por demás sobre las expectativas que teníamos. Son cuatro clásicos. Se ha ganado 1.004 hasta 1.009. Ya es una yegua que le tenemos mucho cariño. Esperamos que haga una buena carrera y que ya siga su camino como madre, ¿no? Los mejores éxitos, Juan Diego, en esta nueva etapa de preparador ya oficial en el hipódromo. Y los mejores éxitos y los mejores deseos. Sí, gracias por la oportunidad. Sí, contento de la nueva etapa, pero ahí va costando, ¿no? Como los aprendices cuando salen a correr. Pero bueno, ahí vamos. Tratando de esta semana, corren varios, así que esperando que sea una buena semana. Listo. Importantes declaraciones de los profesionales en este parejo clásico que se va a correr en la octava del programa, que es a su vez la segunda de la cuádruple. Nos ordenamos, Dani, ¿qué pondrías? Socavaya y Africana. Ajá. Las dos que bajan de distancia. No, efectivamente Socavaya y Strong Lady. Socavaya y Strong Lady. Uy, ay, ay. Vamos, entonces. Bueno, Socavaya, de todas maneras hay que ponerla. Strong Lady, estamos allí también, Pipín. Africana, no se la podemos quitar a Daniel. Definitivo. Tres. Cuatro también nos lanza. Insuperable Morena, yo creo que tiene para dar más, ¿no? Por la forma que ella corre en el final, ¿no? Ojalá que se le brinde el espacio. Vamos a poner a Socavaya el cuatro, Africana seis, Strong Lady tres e Insuperable Morena, el número uno en esta octava del programa lindo clásico, el que tendremos el fin de semana. Vamos ya con la novena carrera, 1.300 metros en pista de césped. Una competencia donde hay yeguas que todavía no alcanzan figuración, que están llegando cerca, pero que todavía no terminan de cuajar en la pista de césped y eso hace que sea una carrera complicada. Daniel, ¿cómo llegaste al pronóstico y qué te gusta aquí? Sí, verdad, carrera clave para acertar la cuádruple de este domingo. Y, bueno, dentro de este panorama parejo nos quedamos con Sinaí. Ella corrió solamente en una oportunidad en la pista de césped. No partió de las mejores, grupo numeroso, se complicó y finalmente cumplió a medias. Tras esa actuación se fue al descanso, tres meses que dejó de correr, ha venido haciendo aprontes en forma correcta. Creo que es un lote a su medida. Ella es hija de Milandeli, no sé si recuerdan a Milandeli, una de respetable campaña en la pista de césped. Creo que Sinaí, poco corrida, tiene todo el derecho a progresar y puede evidenciarlo este domingo. Pero yo veo una rival que puede ser un lindo juego, su nombre, Beso Volado. Es cierto, en las últimas, intermitente, pero ella regresa al pasto. Y en el pasto tiene una actuación que si la repite, yo creo que puede estar, se trae abajo el totalizador. Llegó quinta de Sprint Dream, de Nutella, de Miluna y de Elfica. Llegando a medio cuerpo de Elfica. Colocamos a Elfica en este grupo, en esta carrera, y sería inmensamente la favorita. Ahora, es cierto, es una llevo dispareja Beso Volado, pero también otro detalle para tener en cuenta, la llevaron al partidor. Un pique de 400 metros, 25 se le controló. Creo que por todo ello, Beso Volado puede ser un lindo quiebre en esta novena carrera. Omar. Pipino, sí, una carrera difícil, carrera complicada. Ha señalado a dos, Daniel Sinaí y la profesional Beso Volado. Todo lo que ha dicho Daniel, estupendo. Yo también le veo chance y creo que sí la vamos a poner. Su única contra es que ha corrido 23 veces. Y hay otras que han corrido dos, tres veces, que tienen el derecho a progresar. Pero esas carreras que señala Daniel, no solo esas, sino tiene dos carreras donde ha llegado cerca de mejor lote. Y por ello, hay que ubicarla, de todas maneras. Pipino, ¿a ti qué te gusta? Definitivamente, ustedes están viendo mis pronósticos. Ya creo que me han, ya me vienen tabulando ustedes. Y definitivamente estoy totalmente de acuerdo. La que agregaría, de todas maneras, es serenata de amor. Después de una serenata de amor, viene un Beso Volado. Definitivamente, ambas tienen muchísima opción y Sinaí tiene todo el derecho de seguir progresando en la pista de césped por los antecedentes, por la sangre. Tiene madre en tápito, o sea, imagínense, tiene todo. Y tiene a Miguel Vilcarima en su monta, que él es un especialista en los palos. Definitivamente también tenemos la entrevista respectiva, ¿no, Omar? Claro que sí. Es una carrera, sí, sin duda, muy pareja, donde no hay mucha calidad, ¿no? Está esta serenata de amor, que ha corrido muy poco, de buen origen. Es una americana que no ha llegado lejos. El derecho al progreso, hay que ubicarla sin duda. Las dos que ustedes han mencionado, Sinaí, que corrió una vez en el pasto, llegó penúltima, pero no tan lejos. Y como señalaba Daniel, tiene toda la sangre, ¿no? Milandeli, Plaza de Hacho, todo para correr bien. Sale bien trabajada. Un abeso volado, configuraciones importantes. Y yo sumaría a este grupo a Natividad, que finalmente va a ser mi pronóstico. Va a jugar un lance, un tremendo lance con él. En estos lotes donde no hay mucho nivel, la que toma la punta, creo que puede ser importante. Y le hemos visto en las últimas tres carreras, Natividad siendo puntera. Y va a ir mejorando, porque la sangre la tiene esta hija de Rivera Coctel, como para hacer mucho más de lo que ella ha venido dando en sus últimas actuaciones. Y creo que puede ser un lindo golpe. La veo puntera y la veo como una tremenda sorpresa en la cuádruple. Yo la voy a ubicar, si me permiten, en la fórmula a esta Natividad. Y vamos con entrevistas. Vamos con Miguel Vilcarima. Pepe D'Angmer le preguntó sobre la chance de la pupila del Gina Santa Rosa. Y también vamos a escuchar las palabras de Rito Almanza, que justamente va a llevar a mi golpe, a Natividad. Vamos con las dos entrevistas. Nos encontramos esta mañana, Prontes, con el jinete Miguel Vilcarima, reapareciendo esta semana. Como dicen, a veces se acabó el recreo, creo, Miguela. Hola, ¿qué tal, Lepito? Sí, sí, bueno, gracias a Dios reaparecemos después de tres largas semanas. Tres largas semanas. Y bueno, esperemos reaparecer triunfal. Hemos firmado 12 montas. Esperemos regresar con los ganadores, ¿no? Y tú eres especialista en eso, un jinete que tiene una energía muy especial. Y la cuádruple de esta semana también tiene un pozo garantizado de 80.000. Y hay una novena carrera que es fundamental. Bueno, todas las carreras están muy parejas, pero queríamos hablarte acerca de Sinaí. Corre en la novena, sale de uno, es una hija de Power World, madre por tapiz, sangre, gramera por todas partes. Y tú la has trabajado mil en uno, tres, pero en pelo, ¿no? Sí, sí, fue en pelo. El programa de madera que la traje tranquila a los primeros 700 y trajo 300 más de subida. Y los 300 de subida lo hizo la yegua espectacular, ¿no? Lo hizo muy bien. Yo creo que la yegua esta vez lo va a hacer mejor, ¿no? Viene de correr, entró a cuatro cuerpos. Ahí nomás. Ahí cerca. Conciertos, contratiempos. Sí, sí, sí. Y esperemos que esta vez la yegua se le dé... Tenemos el cajón uno, es ligera. Esperemos acomodarnos bien para al final rematar fuerte, ¿no? Y para los ligeros, tú eres el especialista, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí estamos, ahí estamos. Tenemos la mano. Esperemos que todo se dé para, como te digo, regresar ganando, ¿no? Me parece muy bien. Miguel, la mejor de la suerte. Esto es un jinete A1 espectacular. Creo que todavía tienes en pie y regresar a Estados Unidos, pero con el tiempo adecuado y con los papeles correctos, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, esperemos que todo salga bien, ¿no? Con los papeles esperemos aquí, estamos corriendo. Vamos a volver de nuevo, como te digo, después de tres semanas. Esperemos regresar muy pronto, ¿no? Con mucho hambre de gol. Así es, así es, con mucho hambre de gol. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Gracias, Pepito. Estamos en la novena ya del día domingo, tercera de la cuádruple, y nos encontramos con Rito Almanza. Va a llevar a Natividad, que puede ser una linda sorpresa. Rito, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Llevas a Natividad, una lleva muy rápida, de buen origen, que en cualquier momento puede estar dando la sorpresa. La vez pasada vino punteando. Sí, sí, la vez pasada venía punteando, corrió bien. Y esta vez, pues, yo creo que vamos a correr en la misma modalidad, pero creo que nos va a ayudar bastante porque no hay muchos ligeros también, ¿no? ¿Cómo la sentiste en su apronte 42? ¿Trabajó contigo, en Pelito? Sí, trabajó bien, trabajó bien, me gustó. No le hice mucho tampoco. Vamos a ver, hay que esperar la carrera. Pero me gusta la potra. Ok, Rito, mucha suerte y puedes levantar el dividendo de la cuádruple con Natividad. Ojalá que todo salga bien. De todas maneras. Escuchábamos las declaraciones tanto de Miguel Vilcarima como de Rito Almanza. Y al final creo que estamos allí pensando lo mismo, creo. Sin ahí, Besovolado y Serenata de Amor. Dani, Pipino, tienen que estar las tres. Definitivo. Y como yo sé que ustedes son complacientes conmigo, me van a permitir agregar a Natividad. ¿Estamos ahí, Daniel? Vamos. Vamos con Natividad. Esa además sería un lindo quiebre. Hay que buscar el billete, la plata, Pipino. ¿Tú eras de Darce de Natas de Amor, Pipino? Por supuesto. ¿Y besos volados? No, me gustaba directo. Muy bien. Vamos ya con la última del programa. 1.200 metros la distancia. Corren 11 ejemplares. Daniel, acá hay una yegua que reaparece. Yeguas que andan corriendo bien. Has entrevistado al Coco Ayarsa. ¿Qué te dejó la entrevista? ¿Y qué te deja esta carrera que es parejísima? Para mí esta es la clave. Sí, la verdad, una final de reunión, una final de cuádruple, pareja. Pareja, pero la interrogante grande la marca la tía Tere. En breve vamos a tener valiosas declaraciones de Jorge Ayarsa, que no solo presenta a la tía Tere, sino también a una yegua que agarró ritmo, que anda logrando un buen rendimiento como Queen of Justice. Pero yo me voy a jugar un lance, voy a jugar un lance en esta competencia con un caballo que me agradó la forma como resolvió eso anterior. Es un caballo que cuando está bien, normalmente este caballo sigue sumando. Y creo que puede, puede, claro, no está en su distancia, ahora va a 1.200, pero Megatron lo puede superar. Además, revisando su campaña, Megatron ha sabido ganar en dos oportunidades en 1.200 metros. Anda tan, pero tan bien que nos jugamos este lance con el pupilo de Humberto Menor. Pipino, te escuchamos. Mira, qué carrera nos tocó de final, ¿ah? Que la verdad... No, y una carrera va a ser la discusión aquí porque es muy tan pareja que Daniel ha mencionado lo que les gusta y no está el mío. Y no están los míos tampoco. Y de repente tú también no estás... Y tampoco están los míos. A ver, vamos a ver. Y para que tengan ustedes un final monstruoso y un dividendo magnífico, yo les voy a datear Frankenstein. Ajá, por fin coincidimos. Cuando dijiste monstruoso ya sabía que era mi pronóstico. Que ese caballo por fuerita, que tiene las aljerezas, que se va a ubicar desde temprano. No, la verdad que a mí me gusta muchísimo. Además el caballo viene llegando cerca en todas y no tiene por qué deslucir en esta competencia. Estamos también de acuerdo en que Kreb no se puede dejar. Ya está bajísimo en la tabla, ya está debidamente aligerado. Yo creo que también es indejable para la fórmula de las cuádrupes. Y otro caballo que está pasando por un momento muy bueno y que la vez pasada lo cogieron al final es Pimentel. Son los tres que me gustan. La tía Tere, como dice Daniel, es una yegua que es indejable porque tiene pocas carreras corridas y con muy buenos logros. Pero qué carreritas, señores, nos han puesto de final de cuádrupes. Pero yo les recomiendo de todas maneras no dejar de poner Frankenstein. Sí, Pipino, yo también me voy a quedar con Frankenstein. Tiene un caballo que viene del lote de arriba, ¿no? Donde ha tenido figuraciones nada menos que de Sherlock, llegando de la mano de Palafox en las condicionales. Su última muy buena carrera estuvo a punto de ganar la Rey Bueno, la perdió de mala suerte. Y en su última es cierto, claro, él llega atrás. Pero qué pasó ese día, peleó con todo el mundo, ¿no? Contra su movilidad, salió a correr muy fuerte y al final lo sintió. Pero ahora en este lote, cabeza de serie, la mejor salida, creo que el pupilo de la Martina está para definir. Yo pondría él y otro más, nada más. ¿Quién puede ser rival para mí por el momento actual? Queen of Justice, ¿no? Porque Queen of Justice le gana claramente a siempre riendo, siempre riendo a arreglón salido. Gana y es una yegua que no está fallando en el codo, que le ha ido bien y va bien montada. ¿Qué carrera? Bueno, entre los tres va a ser pareja. Yo sí, Frankenstein, lo pongo de todas maneras y hay que poner uno de Dani, ¿no? Megatron, que puede ser también, por qué no, un lindo juego, ¿no? Y eso cayó que está en estado físico. Y la tía Tere. Y la tía Tere, por si acaso, porque es la superior. Pero vamos con la entrevista a Jorge. Primero, claro, primero vamos con la entrevista antes de ya de... Nos persuade, nos convence. Ah, también tiene razón. Vamos a escuchar a la tía Tere o Queen of Justice. Queen of Justice, porque los dos presenta a Coco y los dos con chance. Vamos a escuchar al Coco Allarza, que nos dice de la chance de la tía Tere y de Queen of Justice. Muy bien, nos encontramos ahora con Jorge Allarza, la cuádruple con este pozo garantizado de 80.000 soles que genera la atención, la expectativa de todos. Y Jorge Allarza puede ser clave en esta cuádruple. En la última presentas a dos yeguas, a la tía Tere, que marca su reaparición, y a Queen of Justice. Qué gusto, Jorge. Gracias, Daniel, por la entrevista. Sí, las dos yeguas están bien, las dos. La Queen of Justice, que esa yegua ha evoluido mucho, ha ganado más peso, está más tranquila, y en la curva comenzó a correr mejor. La corrí un día como para probarla, a ver qué tal, y lo hizo bien, y ha continuado en ascenso. Y con respecto a la tía Tere, son nueve meses que dejó de correr, cuéntanos todo ese proceso. Ya, la tía Tere, ella aquí en Monterrico corrió cuatro veces, ganó dos. La última vez, ella sale muy rápida, y quisimos controlarla, pero salió muy ligera, y al final le dio un poquito de hemorragia. Pequeña cosa, pero el joven, el propietario, Raúl Carrasas, que es muy aficionado, y tiene unos terrenos en Camaná, me dijo, ¿sabes qué, Jorge? La voy a llevar a descansar, para que la lleve, porque... Y se fue a Camaná, Arequipa. Se fue a Arequipa, Camaná, estuvo allá. ¿Ha corrido en Arequipa? Llegó a correr, entonces de ahí la comenzaron, de ahí la llevaron al hipódromo, a galopar, y antes de traerla, me la, como que comenzó como para ir avanzando con ella. ¿Y el problema orgánico lo superó? Lo superó, sí, sí, ha trabajado ya suave, ha trabajado cuatro, dos pasadas de mil metros, tranquilo, uno cinco, ella no es muy trabajadora. Ella cuando va al partidor, ella cambia. Y hoy día, justo, la llevé al partidor hoy día, como para que, como... De pasar, para que el aprendiz también la conozca, la llevaba y le hice una salidita. ¿Qué te dejó ese apronte del partidor? Muy bien, eso me animó mucho, me animó mucho. Pero la cuino ya también tiene chance, los dos caballos tienen... Pero yo pienso que la tía Tere es superior, porque es una yegua de un poquito más alto nivel, ¿no? Vamos a ver cómo le cae la reparición. ¿La tía Tere reaparece a pelearla, a ganar? Yo creo que reaparece a pelearla. Podría también decir a ganar, ¿no? Pero hay que acompañarla, entonces, con lo que señalas. Sí, podríamos acompañar las dos, la Queen of Justice y la tía Tere. Muy bien, importante las declaraciones, sin duda, del Coco Ayarsa sobre sus dos yeguas que presenten. La última, la que retorna, la tía Tere y Queen of Justice. Nos ordenamos, Frankenstein, de todas maneras, el número 11 en la última. Daniel. Sí, Megatron. 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 Con el número 6 y la tía Tere, ¿no? Y la tía Tere. O Queen of Justice. ¿O qué? Qué difícil es, ¿no? Qué difícil. No sé, la tía Tere o... Que se decía el público después de todo lo que ha escuchado de las declaraciones de Coco y de nuestros pronósticos también. Ok, entonces nosotros quedamos con Frankenstein y con Megatron. ¿Muy bien? Hasta ahí, todo bien. Muy bien, ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes otro fin de semana más en la antesala de la Cuádruple. Y como siempre, deseándoles a todo nuestro público la mejor de las suertes, tanto en la Cuádruple como en las diferentes apuestas del Hipódromo de Monterrico, Dani. Sí, nos reencontramos ya la próxima semana con mucha más información siempre para todos ustedes. Y Pino. Suerte para todos ustedes, se elijan bien los dividendos. Cada vez que hay estos pozos han sido magníficos y la verdad que por la paridad de opciones que hay en las carreras, definitivamente esta semana también el dividendo va a ser delicioso.